¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión vamos a multiplicar monomios por polinomios o polinomios por monomios, que es exactamente lo mismo. Vean que en el primer ejercicio tengo menos 3x, este es un monomio, y luego tengo un polinomio de 5 términos con el cual tengo que multiplicar este menos 3x. El procedimiento es el mismo, así que no se preocupen. Tomamos el menos 3x y lo multiplicamos por el primer término, de tal manera que menos por más me queda menos 3 por 5 es 15, y x por x4, copio la base y sumo los exponentes. Tomen en cuenta que esta x tiene un 1 como exponente, solo que no se suele colocar, así que 1 más 4 es igual a 5. Menos 3x por 5x4 da como resultado menos 15x a la quinta potencia. Vuelvo a multiplicar este menos 3x, pero ahora por el segundo término, menos por menos, recuerden multiplicar los signos, luego los coeficientes, 3 por 3, 9, y luego las variables x por x al cubo, copio la base y sumo exponentes, 1 más 3 es igual a 4. Y con esto pues ya terminé la multiplicación de estos dos términos, vuelvo a repetir el proceso, pero ahora con el siguiente término, hasta terminar con todo este polinomio. Menos por más, menos, 3 por 6, 18, x por x cuadrado, x al cubo, ya que sumamos 1 más 2, y eso nos da 3 como exponente. Repetimos la multiplicación, siempre es menos 3x, pero ahora por menos 2x, menos por menos, pues más, 3 por 2 me da 6, x por x, copio x y sumo exponentes. De esta forma, en este lado, la x aparentemente no tiene exponente, pero es porque tiene un exponente de 1, así que 1 más 1 en los exponentes me da 2, menos 3x por menos 2x da como resultado más 6x cuadrado. Y ya por último, menos 3x por más 3, menos por más es menos, 3 por 3 es 9, y x no hay con quien multiplicarlo, solamente se lleva a la respuesta. Y así ya tengo el resultado de esta multiplicación de polinomio por monomio o de monomio por polinomio, que al final es lo mismo. Algo importante es que después de multiplicar, siempre se reducen los términos semejantes, pero cuando estamos multiplicando por un monomio, esto no suele pasar. O sea que no terminan términos semejantes, si se dan cuenta x5, x4, x3, x cuadrado y x, no hay ningún par de términos que sean semejantes. Así que la respuesta es únicamente multiplicar. Veamos ahora otro ejemplo, pero acá tengo el polinomio primero y luego tengo el monomio, y el procedimiento es exactamente igual. Lo que voy a hacer es tomar este término, el primer término del polinomio, y multiplicarlo por el monomio. Vean que acá tengo un signo positivo, también aquí hay un signo positivo. Más por más me queda más, 6 por 4 es 24. a al cubo por a a la 5, copio la base, que es una a, y sumo exponentes, 3 más 5 es 8. Ahora la b, copio la b como base, ya que b al cuadrado por b al cuadrado, me da b, sumo exponentes y me da 4. Con esto ya terminé de multiplicar este primer término, me toca multiplicar el segundo término por este monomio de nuevo. Menos por más me da menos, 7 por 4 es 28. a al cuadrado por a a la quinta, copio la base y sumo exponentes, 2 más 5 es 7. b al cubo por b al cuadrado, copio la base y sumo exponentes, 3 más 2 es 5. Y de esta forma ya llevé a cabo esta multiplicación. ¿Qué me queda? Pues multiplicar el último término por el monomio. Más por más es más, 4 por 4 es 16. a por a a la quinta potencia, me da a a la sexta potencia. Ya que copio la base y sumo los exponentes, recuerden que esta a tiene un 1 como exponente. Ahora voy con la b, b a la 4 por b al cuadrado, copio la b y sumo exponentes, 4 más 2 es 6. Y una vez he terminado de multiplicar todos los términos del polinomio por el monomio, ya he terminado la multiplicación, ya no se hace más. Y este es el resultado. Tomen en cuenta que al inicio, el primer término, si es positivo, no se suele colocar el signo más. Así que lo dejamos como 24 a a la 8, b4, menos 28 a a la 7, b a la quinta potencia. Y de esta forma bastante sencilla, hemos resuelto ya los dos ejercicios de multiplicación de polinomios por monomios. Si este video les ha sido de utilidad, les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios.